Shalom amigos, bienvenidos a mi canal. La muerte de un ser querido es un momento difícil y desorientador y muchas veces no pensamos en ello hasta que sucede. En el video de hoy quiero compartir información sobre los rituales y las prácticas judías que nos ayudan en el duelo por la muerte de un ser querido. Yo muchas veces he dicho que la vida judía se vive en comunidad y el duelo es un aspecto de la vida en el cual esto se pone bien bien en evidencia. Es difícil para mí poder compartir todos los detalles en un simple video y quiero que sepas que nuestra comunidad judía es sumamente diversa y los rituales judíos y las prácticas de duelo pueden variar un poquito entre país y país, entre lugar y lugar o incluso entre familia y familia. Pero en el video de hoy voy a tratar de explicar lo que me parece que es más esencial o más importante que sepas. Si perteneces a una comunidad judía, tu rabino o tu hazán, tu cantor pueden ayudarte a aprender más. Y si no perteneces a una comunidad judía, espero poder darte una idea general de qué esperar cuando inevitablemente algún familiar o algún amigo fallezca. Si tenés preguntas, escríbeme en los comentarios. También me encontrás en Instagram como arroba morasilvana. Y si te gusta aprender más acerca de la vida judía, suscríbete a mi canal y regálame un like en este video. Pero vamos a aprender, dale. Muchas prácticas relacionadas con la muerte que continúan hasta el día de hoy como la de rasgarse la ropa o enterrar y llorar al difunto, tienen su origen en el texto bíblico. En el judaísmo, las tradiciones en torno a la muerte tienen dos propósitos. Uno es para consolar a los vivos, ni juma ben lim, y el otro para mostrar respeto por los muertos, kabon hamet. Al escuchar la noticia de la muerte, la primera respuesta es decir una bendición. Decimos, Baruch HaTah Adonai Eloheinu Melech HaOlam Dayan HaEmet. Bendito seas Dios nuestro Rey del Universo, el Juez Verdadero. O sino también en su versión corta que se dice, Baruch Dayan HaEmet. Bendito es el Juez Verdadero. Este es el primer paso para reconocer que una persona ha muerto. Los entierros en la comunidad judía se llevan a cabo lo más rápido que se puede. Y esto sigue este principio de kabot hamet, de honrar a los muertos. Solamente a veces si los parientes inmediatos no pueden llegar porque están en el exterior o tienen algún problema para estar, se puede esperar uno o dos días, pero no más allá de eso. Y a veces, por ejemplo, si una persona fallece en Shabbat o en un día festivo, los entierros se componen hasta después de que termina ese día festivo. En general el ataúd es muy simple. Aquí en Estados Unidos se usa un simple cajón de pino. La cremación o el embalsamiento están prohibidos por la laja, por la ley judía. Y la mayoría de las comunidades bien organizadas, las comunidades judías bien organizadas, tienen una sociedad sagrada que se llama la gebra kadisha, que es la que prepara al cuerpo para el entierro. Los hombres preparan a los hombres y las mujeres preparan a las mujeres. La gebra kadisha hace la tahara, o sea, la purificación ritual. Esto consiste básicamente en lavar ritualmente al cuerpo, de la cabeza a los pies, mientras se dicen, se recitan una serie de oraciones y vestir al cuerpo con, no sé cómo le dicen a los tajrejim, sudarios funerarios, que se llaman tajrejim, que es una ropa blanca muy muy sencilla. En el judaísmo lo único extra que se puede poner en el cajón es que los hombres a veces son enterrados con su talit, con su manto de oración, al que se le cortan los tzitzit, porque la persona no va a poder volver a usarlo o cumplir ninguna de las mitzvot de los mandamientos. Y también, si una persona falleció o sufrió de una lesión y la sangre empapó a su ropa, la ropa es enterrada con la persona o cualquier cosa que tenga su sangre. La sangre se considera tan sagrada como la vida y entonces se entierra con el cuerpo. Y además, la gebra cadilla también es común fuera de Israel que se esparce tierra de Israel sobre el cuerpo antes de cerrar el cajón. Los funerales judíos son con cajón cerrado y esto tiene que ver con honrar a la persona que ha muerto. Durante el tiempo antes de enterrar a la persona nunca se deja solo. Esta práctica de custodiar o vigilar al cuerpo se llama Shmirá y también se basa en este principio de honrar a los muertos. Entonces, un miembro de la familia o un miembro de la gebra cadilla o un amigo se queda cerca de donde está el difunto, recitando Tehillim. Todos los Tehillim que pueda hasta que sea enterrado y a veces se toman distintos turnos distintas personas. Los funerales judíos tradicionales son muy simples y por lo general son generalmente breves. Algo que es muy muy importante es que si bien todos los amigos o todos los familiares del difunto estamos tristes cuando alguien fallece, hay rituales específicos para los Avelim. Los Avelim son los dolientes que son los familiares más cercanos. Entonces, antes de comenzar si el funeral, si no se hizo hasta ahora, se realiza la cría. La cría es la rasgadura de la ropa que se está usando y esta es una manera de expresar la amargura, la tristeza por la pérdida de un ser querido. La cría es obligatoria para un padre, por una madre, por un hijo, por una hija, por un hermano, una hermana o por un cónyuge. Son siete las relaciones de los Avelim. Por la muerte del padre, se acostumbra a ser la cría del lado, de un padre o una madre, del lado izquierdo sobre el corazón y por la muerte de los demás familiares hacia el lado derecho. O sea, se hace la cría en el lado derecho. Cuando se hace la cría, se dijese también Baruch Tayana Ahmed. Bendito es el único juez verdadero. En mi comunidad, a veces, en lugar de rasgar la ropa, el rabino le da a los miembros de la familia una cinta negra que se rasga y se prende como un prendedor a la ropa y esto simboliza su pérdida. El funeral tiene una pequeña cantidad de elementos litúrgicos que son fijos e incluidos una breve oración que se llama El Malerra Hamim Dios lleno de compasión y generalmente también incluye salmos, algunos salmos, algunos tejilim y una, un jésped, una elegía en la que la familia y a veces el rabino hablan de la vida y el legado de la persona que falleció. Por último, los dolientes recitan una versión especial de la oración Kadish que a menudo se lo llama Kadish de duelo o oración de duelo y los dolientes y otros después participan cubriendo el ataúd de tierra. Es tradicional usar una pala para echar la tierra y ponerla en la tierra directamente y no pasársela a otra persona para que la tome porque es una mitzvah, es un precepto echarle la tierra para cubrir al cajón y bueno, sería irrespetuoso obligar a una persona a hacerlo. La persona tiene que tomarlo en sus manos. Después del entierro, los miembros que no son de la familia van a formar dos filas y los dolientes son los primeros que salen del cementerio. Entonces cuando los dolientes pasan los amigos y los otros familiares dicen que Dios te consuele entre todos los dolientes de Sion y Jerusalén. Una cosa que me estaba olvidando decir es que en los funerales más tradicionales la costumbre es cuando se trae el cajón es detenerse siete veces antes de llegar a la tumba y recitar el Salmo 91. Y también es costumbre que al retirarse la familia del cementerio lavarse las manos ritualmente. Yo creo que tal vez esto tiene que ver con algunas costumbres supersticiosas pero a mí me enseñaron que este ritual de lavarse las manos es una afirmación de la vida después de un encuentro con la muerte. Entonces después dejamos que se sequen las manos solas sin secarlas y la idea es que si no secáramos las manos figurativamente se borrarían todos los rastros de la ceremonia funeraria y lo que queremos mostrar es que la memoria del difunto permanece incluso mientras nuestra propia vida continúa. El periodo de luto tiene varias etapas que ayudan a los familiares a transitar el duelo. Desde que nos enteramos de la muerte de una persona hasta el entierro los dolientes los abelim están en un estado de aninut de tristeza profunda y la única responsabilidad de los abelim es cuidar del difunto y ocuparse de los preparativos para el funeral que también en hebreo se llama levaya y en ese momento de aninut el doliente está exento de todos otros deberes religiosos. Aninut es un periodo súper desorientador en el que muchas personas no saben lo que decir o no saben qué hacer y incluso si le preguntamos a los dolientes hay algo que puedo hacer por ti en qué te puedo ayudar en general te dicen automáticamente no, no, no tengo todo bajo tu control no te preocupes yo lo puedo hacer pero la recomendación es que si sos el doliente que aceptes la ayuda porque hay muchísimo que planear y los sentimientos están a flor de piel y si eres el amigo del doliente tal vez ofrecerse para hacer mandados o ir al supermercado a veces pasar a buscar a los niños o a la escuela pasear al perro por ejemplo todo lo que podamos hacer para ayudar ahora a partir del entierro comienza el primer periodo de luto que es la primera semana la Shiva son los siete días durante los cuales los familiares y la comunidad visitan a los dolientes en su hogar y participan en los servicios religiosos que se realizan en el hogar en la casa hay muchas costumbres como sentarse en bancos bajitos o tapar los espejos o no cortarse el pelo o no rasurarse la barba y tampoco trabajar a no ser que sea de extrema necesidad en general no se trabaja por los siete días si querés que desarrolle un poco más el tema de la Shiva escribime aquí en los comentarios y trato de hacer un video para explicar un poco más en detalle qué es lo que sucede durante la Shiva durante esa primera semana los tres primeros días son los más intensos y entonces en este momento estar rodeado de familia y de amigos cercanos a menudo ayuda a los dolientes a sobrellevar esta pérdida la pérdida inmediata ¿no? y los miembros de la familia encuentran un gran consuelo cuando pueden compartir los recuerdos del difunto durante este periodo de Shiva ahora el séptimo día después del servicio matutino la familia debe salir de la casa y comenzar el proceso de reintegrarse a la sociedad la próxima etapa del duelo son los Shloshim los primeros 30 días de luto durante los cuales los dolientes empiezan a regresar a su rutina normal pero se abstienen de muchas actividades placenteras habituales como por ejemplo participar en fiestas con música en vivo por ejemplo y para aquellos que han perdido un padre o una madre el duelo la velut se extiende por 12 meses durante este periodo la mayor parte de la actividad vuelve a la normalidad aunque los dolientes continúan recitando el cadish de duelo como parte de los servicios de la sinagoga durante 11 meses en el cementerio la lápida se puede elegir o descubrir en cualquier momento pero a menudo se hace el unveiling le dicen en inglés el descubrimiento de la lápida un año después de la muerte o en muchas comunidades al finalizar los sloshim los 30 días el aniversario de la muerte o your sight se observa cada año en la fecha en la que persona falleció y también cuatro veces al año en los servicios comunitarios de eScore se recuerda a los difuntos en comunidad bueno ahora me gustaría contestar algunas preguntas que me han hecho todos mis suscriptores respecto de los funerales judíos si vas al cementerio judío no vas a ver flores sino piedras es costumbre poner una piedrita sobre la lápida mira aunque las flores son hermosas eventualmente se marchitan pero en cambio una piedra no desaparece y entonces simboliza la permanencia de la memoria y del legado cuando vas a un cementerio o una shiva de un amigo que perdió un familiar todos me preguntan ¿qué digo? ¿qué puedo decir? ¿qué tengo que llevar? y lo primero es que no hay que decir nada hay que estar lo que hacemos es esperamos que los dolientes empiecen a hablar con nosotros lo que yo aprendí es que no hay que tratar de distraer a los abelí a los dolientes hay que estar y dejar que ellos lleven la conversación o simplemente se sienten acompañados en el silencio en general los amigos o la comunidad proveen la comida para los dolientes pero lo ideal es comunicarse con los parientes para saber cuáles son las necesidades hay que prestar bien atención si es una familia que observa las leyes de kashrut que comen kosher que observan las leyes dietéticas de acuerdo con la ley judía lo que si se acostumbra hacer también son donaciones de dinero a cualquier causa que nos importe o que le haya importado a la persona que falleció en memoria de la persona que falleció otra cosa que me preguntaron es respecto del suicidio que está prohibido en la ley judía pero generalmente se presume que una persona que se quita la vida ha estado sufriendo una enfermedad mental y por lo tanto se entierra en cementerios judíos a personas que se suicidaron y otro tema que aunque la tradición judía como que frunce el ceño ante las cosas que pueden interpretarse como mutilación del cuerpo como por ejemplo los tatuajes o las perforaciones corporales ninguna de estas cosas representa una barrera para el entierro judío y otra cosa que me preguntaron es que la donación de órganos si está permitido o no y si la donación de órganos está permitida para salvar la vida de otra persona si bien una persona que no es judía no es enterrada en un cementerio judío muchas personas que se convierten al judaísmo los conversos al judaísmo que son judíos pero cuyos familiares no son judíos pueden seguir las prácticas y las tradicionales del duelo de la jiva de decir kadish de duelo por sus familiares que no son judíos bueno espero haberte dado una visión un poco de cómo son los rituales al momento de la muerte en el judaísmo si querés saber más detalles o si tenés preguntas escribime aquí en los comentarios muchísimas gracias por tu apoyo por escribirme en los comentarios por suscribirte al canal tu apoyo la verdad es que es muy significativo y por regalarme un like si te interesó lo que enseñé hoy te invito a seguir la conversación también en instagram me encontrás como morasilvana bueno muchísimas gracias y nos vemos muy pronto lejitragot